Santo Domingo Andiga Las preguntas más importantes probablemente jamás hecha a este irrepetible cantante dominicano a este inigualable artista nuestro Nini Cáfaro, señores probablemente se produjeron en Miami recientemente sobre su participación en este show gigante que presentamos para los públicos de los condados Miami, Davey Brower y el sur de la Florida. Nini Cáfaro le contestó a todo el que quiso lo que quiso y nosotros vamos a reproducirle para todos ustedes lo que ocurrió esa noche divina cuando se celebraban los más de 50 años de la canción por amor y el día de las madres en los Estados Unidos escucharán cómo se sintió la gente que estaba en el show y estaba mirándolo también en vivo a través de las redes sociales. No se pierdan este programazo, señores, porque es hecho precisamente para la gente que vio a Nini en vivo, para la gente que lo vio a través de las redes y que ahora también lo está mirando a través de Mundo Dominicano TV. Mientras tanto... Mundo Dominicano TV ya pasó las cien mil visitas, lo que nos convierte en uno de los más vistos en los últimos meses. En nombre de todo nuestro equipo y colaboradores, queremos dar las gracias por la lealtad y credibilidad que han depositado en nosotros. Les invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, darles like, activar la campana y compartir nuestros videos. Así YouTube les avisará cuando tengamos nuevo contenido en el aire. Queremos convertirnos en el canal oficial de los dominicanos fuera del país y lo vamos a lograr con la compañía de todos ustedes. Amigas y amigos, saludos desde nuestros estudios en Miami. Inmediatamente vamos a presentarles para ustedes, repito, la reproducción de la cantidad de preguntas que le hizo el público que asistió a ese gran show dedicado a las madres en los Estados Unidos y a la celebración de los más de 50 años de la canción por amor que ya se había celebrado en toda la República Dominicana, en toda el área triestatal de Nueva York y faltaba Miami. Así que a continuación aquí están las preguntas. Yo quiero el secreto tuyo para conservarte así. El mismo que tú estás siguiendo, ¿eh? Porque tú sí estás hermosa también. Ay, altísimo. Oye, ya hay un grupo de hombres solteros esta noche, o sea que tú, ella es esposa de un español, entonces, en tu casa, en tu casa. Se dice que cuando los hombres andan suelto, son solteros. Fui desde West Palm Beach, bajo un tremendo aguacero, a ver cantar a este gran intérprete de nuestra República Dominicana, cuya calidad interpretativa es formidable y de físico está fenomenal. Feliz día, el show fue magnífico, espectacular. ¿Qué disciplina lleva para conservarte tan bien? ¿Qué disciplina lleva para conservarte así? ¿Qué clase de ejercicio? Bueno, sí, definitivamente para uno poder mantener, no digo yo una figura, porque ya uno va teniendo lo que la edad le va dando en la vida, ¿no? Yo tengo 82 y caminando por 83 años. ¡Aplausos, caramba! ¡Eh! Pero, yo no lo dije. ¿Qué he hecho en mi vida? Bueno, he hecho eso mismo, he hecho muchos ejercicios, siempre he caminado, siempre he jugado el béisbol, siempre jugué basquetbol, siempre jugué soport, jugué tenis. Gracias. Oye, niñez, ¿ese señor está asustado? ¿Ese está asustado que dice que no? Sí. ¿Cómo me parece a Antony Mines, hombre? Sí. ¿Verdad? Ahora estoy jugando golf también, o sea que, ¿qué es lo que hay que hacer? Que juegue lo que sea, ¿verdad? Pero hay que hacer ejercicio, lo que hay que sudar hasta caminar, hasta caminar. Y lógicamente, hay que evitar ya, cuando ya entramos en la juventud, no. La juventud puede comer lo que le dé la gana. Al fin y al cabo, cuando pasen los años, esa misma que le dé la gana, le va a salir en el cuerpo, ¿no? Que son las grasas. Pero deben de ir de temprano, someterse a un rey de disciplina, no comer tantas grasas. Eso es lo muy importante. Después de eso, mantener la disciplina de la tranquilidad, tener un corazón sano, aprender a amar como se debe amar, porque hay que hacer, hasta así hay que hacer, hay que aprender a saber amar también. Y definitivamente, yo creo que el que mantiene el corazón sano, la mente limpia, hace las días ya que se está diciendo. Puede llegar a tener 82 años y tener así. Mangú Café y Restaurante. Mangú Café, restaurante de familia, donde usted puede sentirse a venir a comer, en familia, con la familia. En el 2004, llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurante. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados. Preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera. Mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar. Los kipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurante, 2007 West, de la 62 calle en Jialía. Teléfono 305-698-2858. Muy buenas tardes. Ante todo, quiero aprovechar para felicitar a nuestro gran amigo Aldo Rafael Rosario por el tremendo éxito alcanzado este fin de semana con la presentación de nuestro gran Mimí Cáfaro, nuestro gran amigo, excelente cantante y excelente ser humano. El éxito alcanzado por Aldo nos beneficia a todos como comunidad, pues volvemos a ver eventos de categoría. Quiero felicitar a la vez a todos los que asistieron, que fue a casa llena, aunque personalmente no pude asistir, asuntos personales, asuntos de salud, no me lo permitieron, pero no me perdí un solo detalle. Gracias a Aldo, gracias a la comunidad dominicana, que es la que más se beneficia de estos tipos de eventos. Realmente te deseo lo que siempre te he deseado, éxito y que Dios te bendiga. Mira, es muy importante que uno entienda lo que es en la vida, es muy importante, porque a veces la gente quiere correr un poquito más de lo que la vida te da, confórmate con lo que la vida te dé. Claro, no es que te quedes ahí, trata de superarte, pero nunca trates de brincar más allá de lo que la vida te está dando, supérate, porque es otra cosa. Pero si tú haces eso, te va a llevar conformidad con la vida. Hay tanta gente que quiere llegar a hacer lo que no puede ser y se quedan en el camino. Que si el show de Nini fue bueno, no, 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 fue excelente. Me disfruté cada segundo que estuve ahí. No solamente yo, mi grupo, todos, todos nosotros estábamos impresionados. Sabemos, claro, que él es bueno, eso no le cabe la menor duda, la menor duda a ningún dominicano. Pero ya tú sabes que uno se queda con su duda por los añitos. Pero no, 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 es que si cabe, está mejor que nunca, en el amplio sentido de la palabra. Porque es que la calidad interpretativa de él es trónica, mucho mejor que antes. Llegó la temporada de reclamar tus impuestos. Y en la antigua Tax Service le conseguimos una máxima devolución de su dinero. Porque es su dinero. Hacemos taxes personales y de negocios. Hacemos taxes de hasta tres años atrás. También traducciones, payroll, contabilidad, notario público, carta de poder y mucho más. La antigua Tax Service. Estamos ubicados en el 2290 Northwest 28 Calle Suite E, Miami, Florida 33142. Arriba del supermercado La Fama. Para más información, llamar al 305-638-8377. La antigua Tax Service. Saludos, queridos amigos. Soy José Vázquez. Te invito a que todos los días te pongas al día con información fresca, con información de primera mano, información seria, sin compromiso de partido, sintonizando Santo Domingo al día. Hace tiempo, Aldo, que no teníamos por aquí un artista de la categoría de Nini Cáfaro. Y la verdad que nos hacía falta. Tremendo show. Él está como en sus mejores momentos. Gracias de nuevo y espero que pronto nos deleites con otro show, como tú lo sabes hacer. La verdad que te fajaste duro en esto y fue el resultado como debía de ser. Muy bien hecho. Gracias, Aldo. Hola, el sábado pasado estuvimos presentes en el show de Nini Cáfaro en el restaurante Purita. Totalmente un éxito. Me impresionó mucho cómo usted recuerda a la fiesta de su canción. Cuando hay artistas todavía más jóvenes que usted, que sabemos todos que usan teleprompter, que usan un montón de trucos para poder cantar, lo hacen bien, bendito sean ellos, pero usted no usa nada. O sea, apenas me fijé que le decía al DJ cuál era la que iba, ¿qué técnicas, si es que la tiene, utiliza para poder tener esa retentiva, especialmente en cuanto a canciones? Porque si se nos olvida incluso hasta qué hora estamos viviendo. ¿Cómo logra eso? ¿Qué ejercicio me estáis? Bueno, recordarla siempre. Yo me llevo de una guía de las canciones que van, porque no las puedo recordar en el orden. Pero a mí se me olvidan las canciones, porque son muy propios de la edad. Lo que no es propio de la edad es cantar y tener la voz que yo tengo en este momento. Eso sí no es propio. Hola, Aldo. Te habla Vilma. Quiero expresarte que el concierto de Nini Cáfaro fue todo un éxito. Cuenta siempre con nosotros. Ese concierto lo transportó a nuestra juventud. Así que muchas felicidades y sigue para adelante. Aldo, felicitándote por ese éxito en el Día de las Madres, junto a Nini Cáfaro y mi gente de Miami, verdaderamente que se dieron tremendo banquete. Nosotros también desde aquí, desde la ciudad. Yo estaba en New Jersey, en casita. Salí del trabajo. Inmediatamente me puse palo mío, como dice. Gracias, Aldo, por la participación de Nini en estos 40 años de la canción Por Amor. Que se repita. Felicidades. ¿Cuántos años tiene cantando? Casado. Esa es la soltera, ¿verdad que sí? Qué apetito. Yo no puedo negar la realidad. Yo tengo 58 años de casado. Un ejemplo, como le dije, señores. Sigue ese ejemplo. Que sus mujeres se van a poner muy contentas. Tengo cuatro hijos, siete nietos y una vinienda. Porque eso es parte de lo que hay que decir en la vida, la verdad. Estábamos a casa llena. Este show para las madres que celebramos ese día en Purita Restaurant fue un show espectacular. Todo el mundo quedó loco con ese show. Gracias, Aldo, por todas las invitaciones. Estaban visitando gente, estábamos a casa llena. Gracias por el show. Le habla Héctor de Peña, del sur de la Florida. Yo también estuve en el evento a la madre con el señor Nini Cáfaro. Excelente, profesional. Todo quedó maravilloso. Eso sí, más de 50 años en la canción. Un evento muy merecido, el sur de la Florida, por eventos tan profesionales y tan bello como es. Inovitable esa noche. Gracias, Aldo. Gracias, Nini. Gracias a todos los que formaron parte de ese evento. Un abrazo desde aquí y auguro mucho éxito. Espero poder volverlo a ver pronto. Bueno, Héctor de Peña, el sur de la Florida. Un ejercicio buscar para mantener la garganta tan afineita. ¿Cuál es tu la victorita? ¡Ah, no, no es la barra! Yo cogí una Coca-Cola, limón y un poquito de sal. ¡Ari, yo estuve de cantar! En esta oportunidad no tenía sal. Hago garganta. Eso es todo. Hacemos la garganta porque fíjense qué pasa. Para que ustedes, tú que cantas, tú y tú también. Y esto también. Uno se pasa una semana sin cantar, pero te pasa la semana comiendo. Entonces, ¿saben lo que son las cuerdas bocadas? Muchas cositas fibritas hacen esto. Por más que tú te laves la boca y te juegues la garganta y todo eso, se queda eso ahí. Si tú no haces gárgara, las flemas se quedan en la cuerdas bocadas. Entonces, para tú quitar eso, tener una garganta limpia, haces gárgara. No gárgara con la gente que dice que no, no, que el limón es muy bueno, con miel de abeja. No, la miel de abeja te queda, se te queda ahí. Eso es, la miel de abeja es buena cuando tú tienes un cantar, una cosa de esas, para aliviar. Pero para cantar, hagan eso, gárgara de sal con limón y una coca-cola o algo que tenga que ser fumante fuerte, para que haga el juego con la cuerdas bocadas. No, y después, ya la presidencia no se puede para cantar. Pero yo tomo, miren, fíjense que yo cada vez que termino una canción... Ahí, hombre, ah, como decía Carlitos, alcohol bendito. Miren cómo está, ahí se va a quedar, porque yo lo que hago es que humedezco mi garganta para que no se escase. Wicked. Atención, cantante, despierta. Porque miren lo que pasa, ya las personas que como yo, tenemos esta edad, nos vamos cansando más rápido que un jugador. La garganta se va cansando. Miren, entonces, para poder tener esa tranquilidad, esa fluidez de boc, tú tienes que tener una limpiecita. Más preguntas, miren. Otra pregunta. Más preguntas. Tenía 30 años comiendo algo que le decían longaniza. Se hizo famosa por la gran cantidad de nervios, tel y huesos que se le metía a uno entre los dientes. Y en 9-11 tenía que traer un alicate de presión para sacármelo. Pero gracias a Dios que llegó la mejor longaniza que hay en el mundo. Longaniza Don Ramón. Cuando uno la echa a freír, los vecinos salen corriendo a comprarla. Porque de la mía no doy ni una pulgada. Longaniza y salami Don Ramón. Más carne, mejor sabor, más higiene y calidad. Distribuye Lobos Corporation. Pídelos al 786-241-9240. Mereida, ¿qué sazón que tiene orégano? ¡Guau! Una mía que quizás muchos la conocen, es siempre que tú a nadie fue que te mande la voz. Y tiene un talento increíble. Entonces, es cierto que cuando se te quiso lanzar internacionalmente, ¿Tú no quisiste salir de República Dominicana? Y entonces, una disquena que te quedara lanzada y un carro de asumir los leyes en poco, porque tú no vas a salir. No, voy a hacer la historia. Primero, yo no salgo del Festival de la Voz. Yo nunca he ido al Festival de la Voz. Yo, el único festival, los únicos festivales que fui, ya eran de profesionales. El primer festival de la canción popular dominicana fue en 1968, que fue, que gané con la canción Por Amor. En el 69 voy a México con el primer festival de la canción latínica en el mundo y consigo medalla de oro. En el 73 voy a ver el horizonte Brasil y tengo el tercer lugar en el festival OTA. Y yo lo que he hecho es festivales. Ahora, yo comencé a cantar en el programa de Rafael Solano, en la hora del moro. Cuando comienza una nueva emisora de televisión que se llamó Raintel. Ya no se llama Raintel. Ya se llama Canal 7 o así que se llama. Antena Latina. Pero entonces, no, no fue así. Lo que pasa es que yo tuve la oportunidad de haber sustituido a Felipe Pineda. Esa es la verdad. Yo fui a un festival en Venezuela y José Pagé, que era el dueño de los discos Belve, Felipe Pineda había abandonado el sello y se había ido. Y yo fui a ese festival y el señor Pagé me oyó cantando en el festival. Grababa una canción y él me propuso a ver si yo podía quedarme con el sello Belve. Y entonces, ¿qué resultó? Que yo había firmado un contrato con Cubanei, que lamentablemente fracasó ese contrato porque le pusieron una demanda a la Cubanei. Y entonces no pude ni estar ni con Cubanei ni con Belve. Pero esa es la historia. Ahora, la otra historia que todos ustedes no saben y yo se las voy a decir ahora en estos momentos, es que yo plenamente no me he dedicado al canto. ¿Ven? ¿Y por qué? Bueno, porque yo preferí mi profesión. Yo preferí mi profesión. Yo soy administrador de empresa. Me gradué en el año 67 en la UAS, en la educación de empresa. Y seguí mi profesión e hice un paralelismo entre mi profesión y el arte. Y la mantuve siempre. Pero no hice una carrera del arte. Claro, tuve los éxitos que tuve. Bueno, es un inmodesto, pero porque tengo una calidad de voz. Eso es todo. Y así concluimos esta serie de programas que hemos dedicado a la visita, a la obra artística, a lo grande que ha sido esta canción cantada por nuestro Nini Cáfaro y, claro, toda nuestra gente en cualquier parte del mundo. Le sugerimos, como siempre, compartir el video, disfrutar de estas historias que tenemos en nuestro canal, así como también dejar sus comentarios. Y, claro, suscribirse a Mundo Dominicano TV para que YouTube le avise cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. Mientras tanto, pásenla bien. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Hermanos todos dominicanos. Cuando más grande y fuerte te creas, pon la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos. Y de esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a empulsar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás. Espere su turno, que las manos no se gastan. Mil gracias. Una fostografía. Aquí hay que comer espagueti para hablar así, buenísimo. Una fostito. Gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. ¿Les gustó el show a ustedes? ¿A ustedes la gente de Homster? ¿Eh? Ahí hay gente que no oye lo que yo dije. ¿O están amargados? Gracias por la pregunta. Oiganos muy... Miami Best Wheels. Suena bonito así, como lo digo yo. Es que... Es mi socio, hace tiempo. Usted era la que no se me había dejado ver nunca, ¿verdad? O sea que con ella que hay que estar bien. Vamos por allá, vamos por allá. Vamos a hacer una producción nueva. Gracias.